El siguiente pueblo, porque ahí pasaba, en ese siguiente pueblo, pasaba, podíamos tener la opción de tomar también el tren, el último tren que pasaba. Ve nada más del tiempo del que te estoy hablando, que ya ni trenes hay, pero bueno, en esa época nosotros también nos podíamos transportar en el tren. Entonces llegamos a ese pueblo y pues para esto va recorriendo ahora sí que el tiempo y pues llegando a ese pueblo donde supuestamente podía pasar cualquiera de los dos transportes, tanto el autobús como el tren y que todavía es como un pueblo mucho más transitado, entonces podían pasar autobuses, lo más seguro es que ocurriera, ¿no? Bueno, la cuestión es de que estábamos esperando en el autobús y empezó mi prima a decir que ahí estaban las brujas, que nos venían siguiendo desde el pueblo de mi mamá, que ella las venía viendo. Y bueno, pues nosotros al principio éramos las dos chicas, mi hermana y yo, y los demás pues ya jóvenes que entre 20, yo creo que unos 25 años en adelante, y nosotros como de 7 y 10 años te decía. Y bueno, pues les empieza a decir que ahí estaban las brujas y que nos venían siguiendo y pues nosotros no veíamos nada al principio, ¿no? Pero después ella empezó a decir, ahí viene el autobús y ella nos decía que ya se escuchaba como que venía en el otro pueblo. Bueno, entonces, de tanto que decían, no, pues ya se acerca, pues sí, empezamos a oír nosotros, en los pueblos se acostumbra que el autobús empieza a pitar mucho antes para que la gente ahora sí que se prevenga para llegar a la parada del autobús y tomarlo, abordarlo. Y bueno, pues nosotros estábamos ahí ya muy atentas a esperar que llegara y nunca pasó, pasaron seguramente más de 15 minutos y nunca pasó el autobús. Y después empezó a gritar mi prima, córranle, porque ya también se escucha el silbato del tren. Y bueno, pues corrimos. Allí antes había lo que le llaman las zanjas, que son pequeños riachuelos o pequeña agua de la que llevan para regar la cosecha, el cultivo. Eso le llaman las zanjas. Y bueno, había una zanja y bueno, teníamos que brincar y pues ahora sí que hacer el salto muy largo para poder pasar al otro lado. Y pues nosotros, como éramos más pequeñas, pues sí se nos dificultaba atravesar esa famosa zanja. Entonces, bueno, como pudimos, ahora sí que por el tren que ya venía, pues lo logramos hacer y llegamos ahí otro rato y tampoco pasó el tren. Entonces ella empezó a decir, es que las brujas nos están haciendo la mala obra. Dice, pero véanlas, ahí están. Y bueno, y tanto que nos dijo que ahí estaban, que terminamos nosotros viendo unas bolas de fuego como si fueran focos, pero no tan redondas, ¿no? Si no eran un poco, este, como mal formadas, ¿no? Pero, ¿por qué no eran exactamente como circulares? Este, y veíamos que decía, es que miren, vean, no, pues nosotros le decíamos que es que son focos. Y los amigos de ella también le decían, son focos, este, no, no es cierto que está, o este, no hay nada de eso. Le decía, no, es que fíjense bien, los focos son redondos y ellas, esas, no son redondas. Y además, un foco es fijo. Y esas se movían, claro. Sí. Y esas, este, esas se mueven, vean, suben y bajan, porque ahí, este, seguramente por ahí debe haber árboles. Y nosotros ya no los alcanzamos a ver, pero ellas deben de andar entre los árboles, porque así es como ellas, este, se ocultan. Y, y bueno, nosotros terminamos viendo lo que ella decía, que eran, que se movían, que subían y bajaban. Bueno, la cuestión es de que ya no las hizo ver, y, y este, y como a los, no sé, 15 minutos, 20 minutos, volvimos a oír el autobús. Y, este, y no, y no pasaba el camión, pero en eso también vuelve a sonar, ahí se redujo más el tiempo. Yo creo que ya no fueron ni los 15 o 20 minutos, sino en menos tiempo, este, suena el tren. Bueno, el, el, el problema, bueno, la cuestión es de que mi prima nos hizo pensar que definitivamente las brujas eran las que nos estaban, este, haciendo la mala hora. Que nosotros escucháramos el ruido de, bueno, el silbato o el claxon del, del autobús, y que, este, era producto de, de ellas. Porque en realidad estaba pasando la hora de tanto ir y venir que, que ya seguramente ya habían pasado tanto el tren como el autobús. Bueno, bueno, la cuestión es que, según ella, nos, nos siguieron, y, este, y terminamos nosotros, conseguimos, fuimos a tocar las casas de los vecinos del pueblito ese donde estábamos, para que, alguien nos dijo que podíamos encontrar que un señor, este, podía llevarnos, claro, pagándole, para llevarnos a, este, acercarnos más a la ciudad. Y, bueno, la cuestión es que ella le urgía salirnos, que nos saliéramos de ahí, porque las brujas algo querían de nosotros, algo. Y, y, bueno, no sé, empezó a hacer así como que entrar en pánico, porque, este, como que éramos de fueras y que nos querían hacer algo, ¿no? Nos querían llevar a otro lado, y que, bueno, una serie de historias, que imagínate, a la edad de, más o menos, de siete años, pues, entras en un pánico terrible, ¿no? Y que, y terminas viendo eso, ¿no? Que, yo recuerdo que el señor nos convenció, así que lo convenció mi prima, para que nos trajera, y veíamos todavía las bolas de fuego detrás de nosotros. No, bueno, yo no recuerdo que fueran tan cerca, ¿no? A cierta distancia, no sé, pues, donde, donde las apreciabas que ahí venían, y que venían detrás de nosotros, ¿no? En el, todavía, este, casi llegando a la ciudad, fue cuando nos dejaron. Híjole, ¿no? Y, bueno, profesor. Que miedo, aparte de que dicen que las brujas regularmente se alimentan principalmente de bebés, ¿no? Y de niños, entonces, seguramente, por ahí les querían hacer algo. Algo, algo ella mencionó así, ¿no? Pero lo decía, este, como para que nosotros no entendiéramos bien, porque mi hermana y yo éramos las chicas, las pequeñas, ¿no? De, del grupo de, de ellos, y han de haber sido, este, tres jóvenes, más o menos, de la edad de ella. Este, este, te digo que entre veinticinco años en adelante, y ella, y luego nosotras que éramos las pequeñas, ¿no? Entonces, este, sí, algo como que se comunicaban, y que, bueno, como que no quieres ver, como que, no, y entras en pánico, ¿no? Porque, pues, este, definitivamente terminamos nosotros viendo eso, eso que ella, ella, este, nos estaba diciendo. Y, bueno, la cuestión es que nosotros, este, ya tenía, estábamos, pensamos que acostumbradas, pero no. Ella, ese día sí a nosotros sí nos dio mucho, entramos en pánico, este, casi nos orinamos del miedo. Bueno, pues, sí. Este, este, sí, este, y, pero, que eso era constante, este, nosotros, este, como estábamos de vacaciones, todos los, las, las vacaciones de, de verano, nos la pasábamos allá, entonces, cada vez que, este, nosotros, nos, había la, ¿qué te diré? Es que, es que, en el mismo pueblo, ella tenía, tenía una tienda, una tienda de abarrotes, y terminando, de ahí nosotros nos íbamos al lugar, a las afueras del, del pueblito, donde vivía, donde vivía mi tía, sí, entonces, ese caminito, déjame decirte que era, este, de pánico, porque muchas veces, siempre, siempre, no, iba a decirte muchas veces, no, pero era todo el tiempo, que siempre la andaban siguiendo a ella. Pero era ella, como con, ¿qué te diré? Este, mi hermana y yo, somos las más grandes, y nosotros éramos ocho. Entonces, ella, detrás, nosotros detrás de ella, y, este, pues, dejábamos a los chiquitos hasta atrás el miedo que los metía ahí a ella, de que ahí estaban las brujas, ¿no? Y siempre iba, ella tenía una, una, este, ¿cómo le llamaba? Es un rifle, de esos, para cazar, pero no, una, no me acuerdo cómo le decía a ella, bueno, un rifle, ¿no? Y, este, y ella, su retrocarga, así le decía, su retrocarga, cargaba su retrocarga, imagínate lloviendo, este, ahí nosotros todos detrás de ella, como si fuera ella la gallina y nosotros los pollitos, y, este, pero queríamos, no podíamos ir al mismo paso que ella, si no íbamos en fila, porque ella era la que nos iba diciendo por dónde caminar, para no meternos al agua, o porque ella nos fuera a desviar, ¿sí? Entonces, esto era así como que, de, de, muchas veces, ¿no? De, todas las vacaciones así eran, siempre pasaban cosas con ella. No, y es que aparte de los pueblos, justamente, es donde llega a pasar, regularmente los pueblos son los más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? Pues, mira, yo, ya de grande, soy muy escéptica, ¿no? Y yo lo que, la interpretación que le doy a esas cosas, es que, ella sí ha psicosis de nosotros, ¿no? Pero, por el momento, pues, déjame decirte, cuando tú ves que en todo el pueblo son las mismas creencias, y toda la gente te habla de lo mismo, pues, así pequeño, pues, claro que entras en un pánico terrible, ¿no? Pero, te voy a decir una cosa, que ella, este, tenía fama de que era... ¿Puedo decir, groserías? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Perdóname? Que sí, sí, que sí puedo decir, groserías, porque ella tenía fama de cabrón. Ah, tú, groserías, aquí estamos sin censura, caray. Ah, ah, bueno. Entonces, era muy cabrón, muy, muy cabrona, ¿no? Así, ese es el concepto que la gente tenía de ella, de la prima. Entonces, como era, era muy cabrona, este, por eso ella, este, no le hacían, las brujas le tenían miedo, o cuando menos le tenían respeto, no miedo, yo creo que es respeto. Eso es lo que decían. Y cuando nosotros hablábamos con ella, pues, hasta cierto punto sentíamos seguridad, ¿sí? Porque con su retrocarga, más la famita que tenía, pues, ahí andábamos como, te digo, como gallina con sus polluelos, pero eso era muy frecuente. Entonces, había días que sí eran muy, muy terroríficos, porque, imagínate con el agua, este, un pueblito donde no hay pavimento, ¿no?, encharcado, que de repente, así con el, con el agua y el, este, y la luna, pues, sí ves cómo se refleja. Todo, todo. Todo lo refleja, efectivamente. Ajá, así es, en el agua, ¿no? Entonces, así como que sí, había momentos en que todo el ambiente, en la noche, a oscuras, ni un foco, nada, nada, nada. Ella cargaba, además de su retrocarga, la lámpara, ¿no?, pero... Ay, qué cosa, Chela. Sí, 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 la verdad es que, que son historias que, gracias a Dios, pues, quedaron nada más en eso. Desafortunadamente ya se nos acabó el programa y viene un programa más, pero, bueno, hoy quisimos estar justo platicando un poquito de, de esas anécdotas de vida que, pues, tenemos en algunos momentos terroríficos, y yo digo que sí existe, Chela, pero muchísimas gracias por compartiendo la historia. Ah, órale, pues, buenas noches, ¿eh?, gusto también estar contigo. Vale, que tenga usted, muy bonita noche, y muchísimas gracias por compartir con nosotros, pues, esta historia de brujas. Bueno, pues, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chavos, pues ya nos vamos, este, gracias a toda la gente que sigue escribiendo, por supuesto que a todos, gracias por mandarme sus correos electrónicos y, y, y todo este dato. Ya nada más para finalizar, ¿no?, o sea, que me digan, ustedes tres, cuál es su película de terror favorita, cuál, cuál recomienda, ya para despedirnos, chavos. Día de Muertos, ya se nos fue el año, entonces, este, ya, o sea, ya, mañana ya es Navidad, casi, casi, las posadas, entonces, sí, ya se fue el año, ya, su película de terror favorita, por acá con Arturo. Ah, pesadilla en la calle del infierno, Freddy Krueger. ¿Freddy Krueger por qué? Ay, porque, bueno, en su época, pues, las bizarradas que se acaban...